Venezuela nos espera todos los días. Tenemos noticias que ofrecerles a todos ustedes. Informarles que manifestaciones, tensión tras las elecciones, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, ha firmado este mismo miércoles que una eventual sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, cuya victoria el Consejo Nacional Electoral atribuyó al presidente Nicolás Maduro es ineficaz y nula, conforme a nuestra Constitución, dice, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la sala electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. La Luz llega al programa. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo de corazón a corazón. Como siempre, importante tu participación en el programa hoy para hablar de una noticia que nos llegaba a través de ABC, el SEBIN, la maquinaria del terror del chavismo para aplastar a la disidencia. Explícanos, cuéntanos, congela la sangre escuchar este titular, Azabache. Así es. El SEBIN significa Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y es la principal agencia de inteligencia de Venezuela. Se encarga de la seguridad interna del Estado y conocida por sus métodos represivos bajo el gobierno chavista, incluyendo la vigilancia, detención y tortura de opositores políticos. El régimen utiliza tanto el SEBIN como la Dirección General de Contrainteligencia Militar llamada DG-SIM para reprimir a la disidencia y ha documentado testimonios de, escuchen esto, que es importantísimo, palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia con agua, sustancias tóxicas que les dan a los presos, cortes y mutilaciones, violación con objetos y alimentación forzada con heces fecales, vómito, entre otros delitos infrahumanos y terribles. Entonces, yo les quiero hacer un análisis rápidamente de lo que es este aparato que sirve al chavismo como represor y de persecución a los ciudadanos de Venezuela. Violaciones de los derechos humanos individuales. El SEBIN opera sin respeto ni a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad privada. Tortura como herramienta de control. El uso de la tortura es un ejemplo extremo de la coerción estatal que destruye la libertad en Venezuela. Represión de la disidencia, un Estado que persigue a quienes expresan opiniones contrarias, es la definición misma de lo que es la tiranía chavista venezolana. Estados sin control, por ejemplo, el poder absoluto del SEBIN, muestra los peligros de un gobierno sin límites ni rendición de cuentas. Y, por supuesto, el miedo y la sumisión, la creación de una atmósfera de miedo, es una táctica que utilizan los regímenes para buscar perpetuarse en el poder a costa de la libertad. Mira, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia, 25 años, que no son dos días. Y hoy te puedo decir que no puedo hablar con mi familia, porque tienen censurado todo y el miedo y el terror impuesto hacia la población no permite ni siquiera comunicarnos con nuestras familias que están dentro. Azabache, tengo que confesar que me has dejado sin aliento, estoy sobrecogida, tengo los brazos con los pelos como escarpias, si me permiten ustedes la expresión. Estoy emocionada y te estoy sintiendo enormemente emocionada a ti, Azabache. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces yo no sé si el mundo tiene dimensión de lo que nos pasa. Por ejemplo, mi padre murió sin medicinas y yo ni siquiera lo pude abrazar. Y así he perdido familias, amigos, país, carrera, todo. Por eso es mi lucha. Y mi lucha ni siquiera es por mí, sino por las nuevas generaciones. Y tengo que armarme de fuerza y de valor para transmitir toda la energía y toda la garra para que no pase en los diferentes países. Porque esta gente se mete con nuestras herramientas democráticas para luego utilizarlas a favor de ese modelo que es nefasto de hambre, miseria y muerte. Así que yo con las lágrimas las sacudo y sigo hacia adelante y tratando de llevarles toda la alegría y toda la energía, pero precisamente para que entiendan el valor de la libertad. Azabache, mi admiración por ti crece cada día. Mi más profundo agradecimiento por estar con nosotros. Un abrazo enorme y por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte para alentar y apoyar tu lucha. Por supuesto. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba.azabacheonline. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Y ahí va mi arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Eres tan grande. Azabache, un abrazo enorme, entrañable. Gracias. Impactante, emocionante tu participación en el mundo al rojo. Siempre lo es, pero hoy de manera muy especial. Muchísimas gracias. No sé si yo me he quedado sin palabras y con mi incontinencia verbal reconocerán que es raro que yo me quede callada. Estoy impresionada. Bueno, a ver, esto es una lucha. No van a abandonar el poder así por las buenas, eso está claro. Pero, bueno, el desarrollo de los acontecimientos desde que ocurrieron las elecciones a mí, la verdad, que me parece bastante positivo. En el sentido de que el régimen de Maduro se ha quedado aislado internacionalmente. Hasta aliados suyos como Petro y Lula no han reconocido realmente el resultado y han pedido una repetición de las elecciones. Evidentemente no es lo que debería ocurrir. Debería asumirse a Edmundo González como el presidente. Y, bueno, las conversaciones, o sea, las informaciones que estamos viendo. Yo estoy siguiendo bastante el tema porque, bueno, he estado en Venezuela tres veces y he visto un poco la evolución del régimen allí, pues en las tres ocasiones en las que estuve. Es que empieza a haber disensiones dentro de la cúpula del poder que, como muchos conocerán, pues la componen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el jefe del ejército. Y en los últimos días se han filtrado unas informaciones, o sea, un chat entre los tres en el cual, bueno, se hacían eco del malestar de la tropa y de las dificultades que estaba teniendo el jefe del ejército para mantener a sus cargos intermedios. Esta comunicación, este chat ha sido filtrado por Anonymous y, bueno, pues da idea de los nervios que tienen dentro de la cúpula del poder. Estamos hablando, como digo, de las tres personas más importantes. O sea, el triunvirato sería la palabra más correcta para definirlo. Y, bueno, pues también se habla bastante de que Maduro, pues, se le nota nervioso en sus intervenciones. Y, bueno, pues esta es una batalla, como ha dicho María Colina Machado, que se puede extender a lo largo de semanas y de meses. Y, bueno, dependerá un poco de la presión internacional el que puedan continuar o no. Pero, desde luego, el régimen, o sea, la evidencia, o sea, el no haber mostrado las actas de las elecciones hace que ese gobierno sea ilegítimo. Y, a partir de ahí, todo lo que puede hacer, pues es una persona que, pues no ha seguido el juego democrático que se dice que cuando uno pierde tiene que abandonar el poder. Y si se queda en el poder cuando ha perdido la selección, pues es un golpe de Estado. En realidad, él ha hecho un autogolpe de Estado para permanecer en el poder. Bueno, pues yo decir que Venezuela me duele, ¿no? Porque, al final, testimonios como el de Azabache no tenemos que olvidar que es que hay ocho millones de venezolanos que están fuera, que cada uno tiene una realidad distinta en el ámbito personal y no es precisamente fácil. Recordemos que en Venezuela prácticamente la mitad de la gente que vive a día de hoy, porque siendo el país tan rico que es, se encuentra ahora mismo en riesgo de pobreza extrema de no poder llegar a comer todos los días. Y eso es lo que deja el régimen de Maduro. Un 90% de pobreza, les doy este dato, leía precisamente esta mañana y además tenía que ver con una ONG asturiana, un país con el 90% de pobres. No es algo que realmente sea deseable, pero ese 10% de no pobres en Venezuela son aquellos precisamente amigos del régimen y los mejores pagados, al final, y al cabo son el ejército. Por poner simplemente un ejemplo, Venezuela tiene 300.000 soldados, de los cuales hay 2.000 generales. 2.000 generales son más que todos los que hay en todos los países que conforman la OTAN en todo el mundo. Y de hecho, incluso voy más allá, que es lo más importante, y ahí es donde yo sigo sin terminar de creerme que vaya a haber una presión internacional creíble. En el año pasado, Venezuela exportaba 55.000 barriles de petróleo diarios. En el mes de febrero de este año van por los 144.000, y en el mes de julio van por los 155.000. Es decir, que a día de hoy, mientras el petróleo venezolano siga fluyendo, la presión internacional va a ser muy limitada. Qué triste, ¿no? Bueno, yo creo que los hechos desmontan tu apreciación. O sea, que el gobierno de Joe Biden, que es, hay que recordarlo, de izquierdas, se haya posicionado directamente en contra del resultado de las elecciones, pues, aunque históricamente Estados Unidos estaba, bueno, impugnando ese régimen, pues hace que, bueno, y una parte del petróleo venezolano hasta hace un tiempo iba a Estados Unidos, hay que decirlo. Pero aquí el problema, yo creo que son los rusos y los chinos. Entonces, mientras Rusia y China sigan proporcionando a Venezuela determinados recursos básicos, alimenticios, pues podrán continuar. Pero el país es una ruina, el país, pues, tiene una moneda que no sirve, que no tiene valor en el mercado. Y, pues, esa es la razón por la que tanta gente se tiene que ir del país. Porque no tiene, no hay economía, no hay economía productiva, salvo el petróleo, y, bueno, que solo tienen que colocar, bueno, los barriles y sacar el petróleo. El negocio de Maduro es seguir estirando y ganando tiempo. Escuchábamos al embajador de Uruguay, recientemente, ¿no?, hacer este comentario, bueno, entre otras personalidades. Decía Rafa Pal que, bueno, que se podía manifestar una cierta esperanza, o sea, que de alguna manera algo había cambiado, ¿no? Pero, bueno, Maduro está ahí ganando tiempo, ganando tiempo, ganando tiempo, estirando el tiempo, estirando el tiempo. Y lo que quiere es que la gente se olvide, que la opinión pública internacional se olvide del tema. Anda como Sánchez. Claro, claro. Mira tú. Claro, que la gente se aburra, básicamente. Sí, al final la gente se tiende a aburrir de estos temas, incluso ahora, porque, bueno, porque Ucrania ha vuelto a ponerse de manifiesto por los hitos militares que ha tenido. Pero recordemos que antes Ucrania era 20% del petelediario y hasta hace dos días con el tema de Israel que estaba de por medio alcanzaba como mucho una noticia de 20 segundos. Es decir, que al final los tiempos se acaban comiendo las noticias y la actualidad que tenemos en el día a día. Elecciones americanas a la vuelta a la esquina. Aquí en España nuestras peculiaridades de la vuelta de septiembre. Es decir, y esto en todos los países. Por lo tanto, al final, lo que está intentando es ganar tiempo. Y recordemos que al final no solamente es por el petróleo, es por el tema del narcotráfico, es por el tema de la corrupción, es por el tema del terrorismo, es por el tema de las relaciones con Cuba, es por el tema de las relaciones con China, es por el tema de Rusia. Es decir, no es solamente Maduro per se, es todo lo que rodea a Maduro, todo el negocio alrededor de Maduro y todos esos miles y miles y miles de millones, que no es que son los que hay Maduro, es que hay mucha gente alrededor de él que vive precisamente de él y sabe que el momento en que se vaya, sabe que el momento en que caiga ese régimen, ellos se van con él. Y claro, obviamente, yo no quiero dejar de comprarme un piso en la Castellana por 10 millones de dólares porque me los dan en corrupción, en COIMAS o lo que sea. Pues mucha gente en ese régimen, por supuesto, que no está dispuesto a ceder. Sí, la posición de algunos gobiernos hispanoamericanos, particularmente el chileno, el peruano, también está condicionado por esa gran inmigración venezolana que están recibiendo y que está generando grandes desarreglos y perturbaciones, digamos, en el orden social de esos países. Y bueno, pues lo que vemos es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues se ha partido por la mitad. Bueno, más que por la mitad, hay bastantes más países que no reconocen a Maduro de los que sí le reconocen. Y de hecho, bueno, pues digamos que López Obrador es el único que se ha mantenido fiel. López Obrador, que prácticamente ha dejado de ser ya presidente de México. Así pues, bueno, ¿con quién va a comerciar Venezuela? Pues insisto, va a ser con Rusia, con China y seguramente con Colombia y con Brasil, que bueno, también son grandes países y que grandes... Brasil es el principal país económico de Latinoamérica y China es el mayor consumidor del mundo. Por lo tanto, tan mal no les va a ir. Maduro anuncia un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela. Este individuo, este Satanás, ha anunciado la celebración en una fecha aún sin definir de un congreso mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares con el objetivo de intercambiar estrategias para combatir esta ideología con la que el mandatario vincula a la oposición mayoritaria de su país. Es una noticia elegida con toda la intención del mundo. ¿Les suena esto en España? Volvamos a Venezuela. Congreso contra la ultraderecha. Bueno, es una palabra que ha dejado de tener significado. Porque para empezar, el fascismo fue, como mucha gente sabe, un régimen de izquierdas, de las socialistas, que tiene más que ver con el suyo que con el de los que le denuncian. Ya, pero es que hay personas enormemente ignorantes que piensan que el fascismo solo tiene que ver... Pero al final, yo creo que lo que la gente identifica con el fascismo es la falta de libertad. Entonces, bueno, pues qué decir si están deteniendo a gente por expresarse en la calle, por manifestar su discrepancia, por criticar al régimen en las redes sociales. Pues habría que decir a Maduro, fascismo eres tú. No sé, si hablamos de libertad, tú eres el fascista. Sí, vamos, al final es una de estas disonancias ideológicas que al final ha comprado la izquierda y ha sabido venderlas muy bien. Es decir, cualquiera que no piensa como ellos es un fascista. Aquí en España tenemos nuestra derivada, que eres un facha. Es decir, aquí cada uno pues tiene su... Parece un discurso calcado, eh. Su línea, no, pero es esa línea que si no piensas como ellos, ellos no conciben que haya distintas visiones, que haya una libertad, que haya unos parámetros democráticos para expresarse. No, si estás en contra de ellos, eres un fascista, eres un retrogrado. Vas a encontrar el progresismo porque de hecho, fíjate qué elegantes son con las palabras que ellos se han quedado con una palabra tan bonita como progresismo. Y se puede ser progresismo desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro. Pero ellos son los progresistas, los otros son los conservadores y los fachas. Es decir, que al final es esa retórica de izquierdas que se ha sabido implementar en el mundo durante muchos años y que al final lleva a querer hacer al gobierno de Maduro un foro mundial contra el fascismo. Pero si al final el fascismo, como bien ha dicho mi compañero, al final estamos hablando que es la falta de libertad y al final políticas socialistas. Es decir, que realmente los principales fascistas son ellos, son la dictadura por ejemplo en Nicaragua, lo que vemos en China, lo que vemos en Rusia, en Corea del Norte. Es decir, que realmente son sus aliados los fascistas. Yo no sé de qué se queja tanto. Impactada desde luego todavía por el testimonio que nos ha dado hoy Azabache. Porque recordaba cómo ella subrayaba y nos llamaba la atención a otros países para apoyar a Venezuela. Y de pronto he recordado que España multiplica por 5 la compra de petróleo a la Venezuela de Maduro en el último semestre. No soy economista, se me dan mal los datos, pero de pronto pienso, esto no es apoyar al régimen. Desde mi desconocimiento. Teniendo en cuenta que prácticamente el ministro de Asuntos Exteriores de facto del régimen venezolano es el señor Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero es el mentor de Pedro Sánchez. Con quien ha pasado las vacaciones en Lanzarote. Tiene bastante lógica. No hace falta nada más que una llamada de Zapatero a Pedro Sánchez de parte de Maduro y ese problema se resuelve. No sé, a ver, yo creo que en esto no hay ninguna duda. Hay una vía de comunicación muy sencilla. Y Iván Campuzán no parece que la tiene. A ver, lo mismo ocurre con el gas ruso. Es decir, oye, España ha sido el mayor comprador de gas ruso durante la guerra y se le han puesto sanciones a Rusia. Al final también tenemos que pensar, siendo muy egoístas, si te pones a pensar en la política real, es, oye, yo cuál era el problema que tenía España hace prácticamente un año. Precios de la gasolina que eran 2 euros el litro. Y eso el español promedio no lo podía aguantar, no lo podía aguantar la empresa, no lo podía aguantar el campo. Yo como Estado necesito bajar el precio y necesito bajar la inflación por parte de la energía. ¿Quién me ofrece petróleo de calidad, barato y accesible a raudales? Venezuela. Entonces hay veces que tienes que hacer concesiones. Tienes que hacer concesiones desde el punto de vista de la realidad económica de tu país. Yo por mantener un discurso no puedo dejar que mi gente se muera de hambre tampoco. Lo cierto es que la gasolina ha bajado en las últimas semanas. No sé si tendrá algo que ver con esto. Bueno, recordemos que al final la realidad se impone muchas veces. Igual que decimos que la realidad se le impone a Pedro Sánchez, que una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue. Recordemos que la realidad en el discurso podemos estar totalmente de acuerdo de que al final Maduro tiene un régimen deleznable y totalmente fuera de cualquier valor democrático. Pero la realidad es que son un país que tiene petróleo accesible en cantidad y muy barato. Y eso España a día de hoy, como es un país que yo que sepa no tenemos todavía pozos petrolíferos, pues nos toca. Yo creo que la razón está más dirigida efectivamente por el embajador Zapatero, por la personalización de Satanás en la tierra, por todo el daño que ha hecho a España y por la indignidad de seguir defendiendo esta dictadura, que después de escuchar a Zabache, verdaderamente creo que todos podemos llegar a entender lo que está sucediendo más allá de un fraude electoral. Aquí también se ha hablado de pucherazo, pero todavía, y digo todavía, no asistimos a las atrocidades de las que nos ha hablado a Zabache. Más parece efectivamente el telefonazo de Zapatero. Sí, a mí, como hablábamos sobre el hermano Pedro... O Monedero, el ridículo individuo danzando. Aquí lo que hace falta son entrevistas a Monedero, a Zapatero. Yo creo que deberían ir a la televisión, con la que se viven bien, no van a venir a esta, lo siento mucho, no creo que se atrevieran. Y que les hagan las preguntas correctas. Vamos a ver, ¿dónde están las actas? ¿Cómo puedes probar que Maduro ha ganado las elecciones si la oposición ha mostrado las actas y ahí se demuestra que la victoria de Edmundo González es innegable? O sea, es que, claro, pero ¿dónde está Zapatero? ¿Dónde vive? Porque es que yo de vez en cuando veo que viene por Madrid, pero no se sabe bien. Es un ente que está en el ciberespacio, ¿no? No se sabe muy bien dónde está, pero a mí me falta que Zapatero, que tiene una visibilidad internacional tan grande, más que visibilidad, una actividad internacional tan grande, pues que se le hagan las entrevistas pertinentes. Oye, que tú dices que las elecciones han sido legítimas. Bueno, pues, a ver, cuéntame. O sea, yo como periodista me encantaría hacerle tres preguntas. ¿En qué te basas para decir que Maduro ha ganado si no ha mostrado las actas? Simplemente, a ver qué dice. Oye, ¿qué pasa con las actas que ha mostrado la oposición? Pero claro, al igual que Monedero, huyen. Ahora de repente no vas a ver a Monedero en ningún sitio. Nadie le va a hacer una entrevista. Y si va a algún medio, irá al diario o al diario público, donde no le van a hacer las preguntas que de verdad debe hacer un periodista. Cuéntame, ¿cuáles son las pruebas de la victoria de Maduro si no ha mostrado las actas? Si es que al final el tema de las actas yo creo que es capital. Y es una cosa que el gobierno venezolano siempre se enorgullecía de ello. Que tenía el sistema electoral más seguro del mundo. Es decir, que tenía unas actas, un sistema de comprobación de datos que era imposible de falsificar. Es decir, cuando vemos las actas esas que son como sábanas de Venezuela, está conteado de una manera muy precisa. Está firmado además por el presidente de mesa y por las personas. Y además por la persona también de la administración central. Y luego tiene un código QR que la hace única. Si alguna persona de la oposición que subió a esa plataforma global abierta un acta fuera falsificada, el gobierno de Maduro ya lo hubiera dicho. Pero es que no han podido desmentir ninguna de las actas. Ninguna. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de las elecciones? Más de un mes. 28 días. Un mes. Dijo que en un mes, como muy tarde, publicaría las actas. Esto es como si lo dice Sánchez. Claro. Vamos a ver si, yo qué sé, si Monedero o Zapatero salen a la palestra, a la esfera pública y nos explican por qué todavía no ha publicado las actas. Y si no las publica, con más razón hacerle la pregunta. Mañana tenemos más información sobre Venezuela que hoy el tiempo nos ha impedido compartir con ustedes. Y es muy interesante. Incluso puede que conteste algunas de sus dudas. Rafa Pal, qué gusto siempre tenerte en el plato. Muchas gracias. Un placer. De la misma manera, Iván Campuzano. De verdad, un enorme placer. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos una noche más. Pero antes de marcharnos, permítanme que les hable también de algo muy serio. Es la salud, que por cierto, es lo único que tenemos. Ojo con el colesterol. Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como por ejemplo, nuestra edad, los antecedentes familiares. Pero sin embargo, en otros casos, si podemos actuar, si mantenemos una dieta, un estilo de vida saludable, si realizamos ejercicio físico con regularidad, Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es Disfruten mañana al final del día. Les esperamos en Distrito Televisión. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!